Viajamos a la ciudad de Sunchal, es una empresa que ya la hemos presentado en Sociedad Nusit. Es una empresa nacional e internacional que basa fundamentalmente todo su desarrollo en la genética del sorgo y del girasol. Hablamos con el ingeniero Dueto sobre la importancia del equilibrio del sorgo y la soja. Esta es la nota. Soja, yo creo que la soja atrás del sorgo está analizada, está hecha por distintas entidades como INTA, que le da un plus aproximado de un 20 o un 30% más de rendimiento. Obviamente mejora muchísimo las condiciones del suelo, la raíz del sorgo duplica la raíz del maíz, de hecho esa es su resistencia a sequía. Tener más captación de agua en los momentos de estrés hídrico. Entonces todo eso hace que pueda generar un volumen, que pueda generar un rastrojo que favorece muchísimo a la soja. Hoy a veces el sorgo se analiza solamente por la rentabilidad que tenga a la hora de vender el grano, pero no se analiza por el 20% que le puede dar de plus de rendimiento a la soja. Entonces yo creo que el productor debería analizar algunos otros temas. Y como siempre digo, hoy yo también lo comentaba, el tema de un buen productor no es aquel que produce 10.000 kilos un año y 1.000 kilos al año siguiente. Un buen productor es aquel que puede mantener un promedio y lo puede elevar año tras año. Creo que el sorgo eligiendo un manejo correcto, eligiendo un ciclo correcto, eso se puede lograr. Y podemos mantener rendimientos de 6, 7 y hasta 8.000 kilos en nuestra zona promedio. Y ir subiéndolo de a poco con el tema de la inclusión genética, que es el plus que le está dando Nucit y que es lo que está insistiendo Nucit. De llevar los sorgos a rendimientos promedios de 7, 8.000 kilos, 6.000 kilos. Y no tener una variación tan fuerte en los años malos. Así que ese creo que es el desafío de Nucit en los granifros. En los forrajeros como siempre, nosotros trabajamos muchísimo con sorgos para sí, los BMR. Creemos que la máxima calidad es lo que va a ayudar al productor lechero. Creemos que la fibra de alta calidad es la que le permite al productor ganar ese plus de lecho o ese plus de producción de carne. Y bueno, ahí vamos peleando y ayudando al productor para crecer junto a ellos y lograr del sorgo la mejor utilización. Y por último, sintéticamente hay diferencias climáticas muy fuertes. Pasamos de la sequía a la lluvia. El sorgo se adapta mejor cuando hacemos, por ejemplo, con maíz. Bueno, tanto en exceso de agua como en sequía, el sorgo tiene una adaptación mucho mejor que el maíz. De hecho, en sorgo, utilizándolo, como digo siempre, utilizando las densidades correctas y utilizando los ciclos correctos, soportan las temperaturas que soportaron este año de 35 a 40 grados, lo cual lamentablemente al maíz no pudo soportar, porque en el periodo de formación lo que se produce es un quemado del polen y cuando busca caer el polen sobre la parte sexual femenina para formar el grano, termina sin producir grano y termina con rendimientos como está ocurriendo este año. El sorgo tiene esa ventaja que al ser autógamo y al resistir la sequía de una forma diferente, siempre nos va a generar el grano. Solamente hay que buscar la densidad correcta para lograr los rendimientos máximos en condiciones de estrés y de sequía. ¡Gracias!